Profe, hoy podemos hablar de una gran diferencia en cuanto a calidad de juego, en cuanto a contundencia de ambas equipos, la 95 y la 96. Sí, puede ser decir eso porque fuimos muy superiores en todos los momentos del partido, tanto en el proceso defensivo como en el proceso ofensivo, en las transiciones para ataque, transiciones para defensa, fuimos muy fuertes. Hablando de 96, la primera mitad contra General Caballero fue excelente porque es un equipo que está pareja con nosotros en la tabla. Es una buenísima equipa, es una equipa muy luchadora y nosotros hicimos un partido muy calculado, con momentos de gran calidad y llegamos a 3 a 0 en la primera mitad. Después, la otra equipa es buena y intentó, intentó llegar y redujeron para 3 a 1. Bueno, ahí fue el partido. Estoy contento con los muchachos. Estamos terminando la temporada, los últimos cinco partidos que faltan, con gran calidad, gran entrega a los partidos. Están evolucionando y este es nuestro ideal. Después, en el otro 95, es un equipo que ya está preparado para otras cosas. Es un equipo que en 10 meses de trabajo creció mucho. El año pasado, el año pasado, la equipa de 9 a 5 quedamos en 7 lugar. Este año estamos ponteos y a jugar muy bien. Estamos, como te digo, nosotros trabajamos de una forma ordenada, adentro, y los jugadores interpretan muy bien todos estos momentos de juego. O sea, estamos muy bien organizados defensivamente y somos una equipa que, tanto en ataque rápido como en ataque ordenado, somos muy fuertes. Faltan, en este momento, cuatro partidos para terminar. Estamos fuertes, como te dije. Espero continuar así como estamos para llegar al final y salirmos campeones. Este es el gran objetivo. Y también la 9 a 6 llegaron los primeros tres. Es uno de los grandes objetivos en este momento. Gracias, gracias.